Hola amigos de YouTube, compañeros maestros y futuros docentes. Vamos a continuar con el análisis de la iniciativa de ley para las leyes secundarias en materia educativa. Pero antes de entrar en materia te voy a pedir que si no estás suscrito, te suscribas a este canal. Si te gusta el video le des like, comentes algo, cualquier duda que tengas y lo compartas. Entonces, para el proceso de admisión 2019-2020 se van a tomar en cuenta diferentes elementos. Aquí en la ley se le está nombrando como elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta como parte de este proceso. Los cuales comprenderán, entre otros, la realización de un diagnóstico integral del aspirante que considere las aptitudes y conocimientos necesarios para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos. Además del contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos. Esto que se le llama diagnóstico integral, todos creemos que va a consistir en un examen. Aunque todavía nos falta que nos especificen exactamente a qué se refieren con diagnóstico general. En el inciso B de esta página 68, nos dice que también se va a tomar en cuenta la formación docente pedagógica. Como se ha estado manejando y en esta misma ley lo especifica, van a tener prioridad los egresados de las escuelas normales. Inciso C, la acreditación de estudios mínimos de licenciatura. Inciso D, el promedio general de carrera. Inciso E, los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. Inciso F, los programas de movilidad académica. Inciso G, dominio de una lengua distinta a la propia o la experiencia docente. Es el inciso H. Y bueno, estos incisos y estas fracciones están sacadas del capítulo segundo que inicia en la página 67. Dice, de la admisión y promoción en educación básica. Sección primera, de la admisión en educación básica. El artículo 49 dice que la admisión al servicio de educación básica que imparte el Estado se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Esta igualdad de condiciones pues solamente se refiere a los estudiantes de normal porque no van a estar en igualdad de condiciones con los egresados de las universidades. Pues como ya se dijo, tendrán preferencia los egresados de estas escuelas. Estos procesos tomarán en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Para asegurar la contratación de personal que cuente con las capacidades y habilidades profesionales necesarias de conformidad con los siguientes términos y criterios. Fracción 1. Las plazas vacantes a ocupar, objeto de la convocatoria respectiva, solo serán las registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría en términos de esta ley. Entonces, supuestamente ya todas las plazas que se oferten van a estar registradas en un portal de internet y todos los interesados van a poder consultar cuántas plazas hay y en qué lugar. Segunda fracción. Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría, emitirán las convocatorias correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del servicio educativo, en las que se señalarán el número y características de las plazas disponibles, el perfil profesional que deberán reunir los aspirantes, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas que comprenderá el proceso, las sedes de aplicación del diagnóstico integral de conocimientos y aptitudes, en su caso, la fecha de publicación de los resultados, las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la Secretaría estima pertinente. Bueno, esto ya se hace desde hace mucho tiempo, año con año, que en la página de la Secretaría de Educación de los Estados publican las convocatorias y también están disponibles para cualquier persona que esté interesada en este proceso. La fracción 3 dice que las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de 30 días naturales a la realización de los procesos de selección para la admisión en apego al calendario anual. Entonces, antes, en la página del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, salía el calendario con todas estas fechas. Ahorita todavía no sabemos dónde se va a publicar este calendario, pero hay que estar al pendiente para que no se nos pasen las fechas y no se nos cierren las convocatorias. Fracción 4. La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción 5. Es la fracción que viene y es la que yo leí desde el principio. Derivada de la convocatoria respectiva, en su caso, las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales podrían realizar observaciones, las cuales podrán ser consideradas por la Secretaría. Entonces, el sindicato supuestamente no va a tener poder, su única función va a ser realizar observaciones. Puede, por lo que vi, solo es para ayudar a profes que tengan problemas con estos elementos multifactoriales o aspirantes. Pero Jaime Uchea dice que también puede perjudicar a algunos y se puede prestar para el influyentismo. Yo creo que no va a ser así y espero que no perjudique a nadie. Bueno, nos vamos a saltar hasta la fracción sexta, pues la quinta ya la repasamos. Fracción sexta. La asignación de las plazas solo se realizará a las personas que se encuentren en el listado nominal que remita la Secretaría a la Autoridad Educativa de la Entidad Federativa, el cual será ordenado de acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere la fracción quinta, que ya analizamos desde el principio. En caso de que alguna persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado de manera progresiva en el orden establecido. Fracción séptima. Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades educativas de las entidades federativas darán a conocer los resultados de manera pública de conformidad con los lineamientos que determine la Secretaría e invitará como observador al sistema anticorrupción local. Bueno, estos lineamientos también nos falta conocerlos. Y así nos pasamos a la fracción ocho. En el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, miren, aquí en esta fracción ocho es donde nos dice que van a tener preferencia los egresados de las normales, miren, en el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez que ya se seleccionaron todos los aspirantes y los egresados de las escuelas normales, ahora sí se pueden buscar aspirantes universitarios que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección eligiendo aquellos con perfil de formación docente pedagógica. Entonces, como quien dice, a los que no sean de escuelas normales les van a tocar las obras o lo que dejen los normalistas siempre y cuando tengan formación docente pedagógica y hayan obtenido buen lugar en la contabilización, en el puntaje de los elementos multifactoriales. Fracción número nueve. El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección tendrá el acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares el cual será designado por la autoridad educativa de la entidad federativa. Esto también es parte de la reforma pasada. Desde Peña Nieto ya existía esta figura de los tutores a maestros nobeles. Fracción décima. La admisión al servicio público educativo estará sujeto a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas temporales y de nueva creación. El número de estas últimas se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal con base en la planeación que realice el Sistema Educativo Nacional. La contratación del personal de nueva admisión estará sujeta a la observancia obligatoria de las estructuras ocupacionales autorizadas. Entonces, bueno, ya para terminar este video vamos a enumerar de manera rápida los elementos que se van a tomar en cuenta para la admisión. El diagnóstico integral. La formación docente. La acreditación de estudios mínimos de licenciatura. El promedio de la carrera. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. Programas de movilidad académica. Dominio de una lengua distinta a la propia. Y la experiencia docente. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Te agradecería que te suscribieras a este canal. Comentes algo acá abajo en la parte de los comentarios. Le des like si te gusta, dislike si no te gusta. Compartas este video. Y nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!